Muy buenas, hoy os traigo un vídeo de un directo que hice el otro día en el que lo que intenté fue básicamente jugar una partida normal del DayZ, lo que yo haría, explicando un poco lo que hago, por qué lo hago y cómo lo hago. Esto a mí, que lo he visto alguna vez por ahí de otros streamers creo, siempre me ha ayudado mucho y pensé en hacerlo en directo, es un directo de 3 horas en el que casi todo el rato estoy explicando cosas y dando consejos siempre desde mi punto de vista, que soy un jugador que tampoco llevo muchas horas, debo llevar 800 horas en total o una cosa así, que para los que veis por ahí es tirando a poco. La idea es que os ayude y os oriente y espero que así sea. Cualquier duda que tengáis, como siempre, me lo podéis dejar en los comentarios y espero que os ayude. Muchas gracias y adiós. Vamos a empezar. Lo dicho es Vanilla Plus. Con lo cual empiezas con cosas. Te dan una lata de atún, ropa medio decente, una brújula de las malas, fruta y bebida. Siempre digo lo mismo, al principio, toda la comida que os encontréis, comedla. Con lo cual, tanto la pera como la lata de atún como la lata de Pepsi o de Pipsi nos la vamos a tomar nada más empezar. Vamos a lootear este pueblo. No he escuchado, llevo aquí tres minutos, tampoco. No he escuchado nada especialmente, con lo cual debería estar semi tranquilo. Creo que es un server que sí tiene zombies, porque los hay que no los tienen. Ay, esperad. Voy a bajar el audio. Opciones... Ah, si lo tengo ya bajado. Vale, vale. Pues entonces estamos bien. Hoy espero que sea un directo más tranquilo que el del otro día en el servidor. Lo he dicho, nos tomamos todo. El servidor PVPS fue demasiado loco. Acabé fatigado. Agotado mentalmente. Vale. Estas casas se miran. ¿Por qué? Porque puede haber palas, puede haber armas cuerpo a cuerpo. ¿Vale? O incluso botas o algo. Que hay absolutamente nada. Estas casas se miran. Por comida, por cuchillos, que al principio de la partida son importantísimos. Y por ropa. Mira, un cargador. Vacío. Esto lo ha dejado alguien aquí. Aquí no spawnea loot. Con lo cual eso ya sabes que alguien lo ha dejado. Vaqueros verdes. Mejor que los míos. ¿Por qué? Porque se te ve menos. Vaya, con unos verdes. Nada. Aquí no es raro encontrar alguna escopeta, una beca. O incluso si estás en una zona de muy al norte. Puedes llegar a encontrar una moscin. Esta se considera luz de cazador. Vale. Vamos a mirar el coche por comida también. Aquí en estas casetillas. A veces puedes encontrar una patata o una lata. Por ejemplo, una fronta limón. Que, como os digo, para adentro. Confirmamos que hay zombies. Siendo pocos, siendo de uno en uno, no tenemos ni que evitarlos. Podemos enfrentarnos a ellos. Los coches también se miran. Por comida. Esta no la puedo abrir sin cuchillo, ¿no? ¿Veis por qué digo que son importantes los cuchillos al principio? Es que si no, hay veces que no puedes ni comer, ¿eh? Aquí es importante a mí mirar estas cabañas porque puede haber buen loot también. Manto no es Capri, nada. Voy a matar al zombie ahora solo para ver si es un server en el que los zombies tienen comida. Que hay algunos en los que todos los zombies tienen o comida o bebida o ambas cosas. Una vez empecéis a aprender dónde spawnear el loot en cada edificio, tardaréis menos en lootear. Al principio es más pesado porque no sabéis dónde hay que mirar, básicamente. Pero eso se va aprendiendo. Eso sí que es cuestión de horas. Aquí, armas cuerpo a cuerpo o material de construcción se puede encontrar. No sé muy bien dónde estoy, ¿eh? Gorra de béisbol para adelante. Por molar. No vale para nada. Zombies. Tengo frío porque está amaneciendo. Por la noche hace más frío hasta que empieza a calentar un poquito el sol. Por eso lo oiréis quejarse. Pero es normal. El frío tampoco mata a nadie. Hace que te baje el hambre un poco más rápido y demás. Pero en principio no te va a matar. Creo que no lo vamos a tener que pegar. Hola. Mira una mochila. Siempre. Golpe fuerte a la cabeza. El golpe fuerte. Al menos en play. Se da. L2. Protegiéndote. Y dando al triángulo. Puedes encadenar varios seguidores. Uy, guau. Cuidado. Pero la estamina se te va a la mierda. Con lo cual tienes que dar un puñetazo y dejar que recargue un poco. Para no comerte. Para no quedarte fatigadito. Otra clave. A la hora de enfrentarte. A ver qué hay aquí. Ni un arma. Cuerpo a cuerpo. A la hora de enfrentarte a monstruos. Iba a decir. Me cago en la puta. A zombies. No hay por aquí ninguno. Allí. Siempre hacen el mismo patrón. Esto no es el Demon's Souls. O el Dark Souls. O el Sekiro. Que hay mil patrones por vos. Esto es uno. Cuando hace eso. El ataque doble. Con las dos manos. Reculáis. Si reculáis nos da. Ahí. Le metéis. Dos golpes en la cabeza. Y reculáis. Pum. Pum. Siempre apuntando lo más arriba posible para intentar darle la cabeza. Pum. No. Pues no es de. No tienen luz los zombies. Me parece bien. Que cueste un poquito encontrar comida. Estas casas que son así como. Bajas. Hay mejor luz habitualmente que en las que son altas. De un piso. Mejor. Eso me dice a mí la experiencia. Tampoco. Tampoco soy la biblia. Yo os digo. Os cuento como juego yo. Funda de pistola. La pillo. Esto. Importante. ¿Por qué? Con esto. Si os quedáis sin vendas. Podéis coger trapos. Y desinfectarlos. Y usarlo como vendas. Con lo cual. Si lo encontráis. Lo pilláis. También sirve para cuando tenéis una herida infectada. Desinfectarla. Lo bueno de esos botecitos es que si te encuentras dos iguales. Puedes agruparlos. Usas un botecito para meter el líquido de los dos botecitos. Estos árboles. Miradlos. A veces hay fruta. Lo que veáis que son árboles como de colorines. Suelen ser frutales. A ver si hay algún arma por aquí. Lona. Esto en principio. Si no vais a construir. Vale. Para poco. Yo no suelo cogerla para nada. Vaya. Oye. O esto está mirado. O lo de Vanilla Plus. Regular. Aquí hay unas balitas. 3-5-7. Importantísimo. Importantísimo. Saber. Qué balas usa cada arma. Para no tener que estar mirándolo todo el rato. Para saber si quieres cogerlas o no. Porque muchas veces. Se te llena el inventario. Únicamente llevando mierda. Mierda que no necesitas. Y eso muchas veces son stacks de balas que te ocupan un espacio. Parece que no ocupan. Pero al final se te va llenando el inventario. Necesitamos un cuchillo. Chaqueta de piloto. Aislamiento alto. Nos lo cambiamos. Cuidado con dejarse todo esto ahí dentro. Es muy habitual. Muy, muy habitual. Dejarse. Y ahora ya pasa menos. O por lo menos a mí me pasa menos. Pero antes a veces te cambiabas de chaqueta. Y la chaqueta se te quedaba. Se te quedaba como entre dos paredes. Y ya no podías cogerla. O alguna gracia así. ¿Esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué horror? ¿Esto abriga? ¿O por qué lo han hecho? Aislamiento alto. Ah, pues abriga. Vale, vale. En Chernarus. En principio. Podéis pillar. Debéis pillar. Todo lo que aísle bien. Porque nunca vais a llegar a tener calor. Si tenéis calor en Chernarus. Es una riñonera. Mira, para empezar. Está bien. Las riñoneras son importantes. Y balas 29. Esto para pistolas. Las riñoneras son importantes porque se pueden combinar con mochilas. Como es el caso mío ahora mismo. Y te sirve para llevar la cantimplora. Si encuentras una. Y que no te ocupe espacios en el inventario. Entonces ganas espacio adicional. Y colgarte la cantimplora. Si es que encontramos alguna. Los supermercados estos. Yo no sé qué deberías encontrar aquí. Supongo que comida. Es raro que yo encuentre algo. La verdad. Y no va a ser el caso ahora, claro. Cuando juguéis en... En servers de la comunidad. Estad atentos a los mensajes que ponen abajo a la izquierda. Habitualmente ponen las normas ahí. Lo normal. Es que en servidores. Se está haciendo de noche. Tiene pinta, ¿no? En servidores de la comunidad. Solo se puede arraidear los fines de semana. Y el resto de la semana se utiliza para... Para construir la base. Y conseguir recursos y demás. Pimiento. ¿Qué pasa con el pimiento? Está podrido. ¿Se puede comer podrido? Sí. Pasa algo. Te puedes poner malo. Pero si lo comes despacito... En principio... Ni lo había visto esto. Estaba ahí. En principio no te... Otras horas lo puedes comer sin problemas. Yo llevando comida que ahora llevo... Paso de tomármelo. Mapa turístico. Ah, mira. Espérate. Que nos han dado un mapa igual en este. Nos ponen dónde estamos. Efectivamente o no. No. O sí. A ver. ¿Dónde lo marca esto? Ah, sí. Estamos aquí. Vale, perfecto. Pues vamos a ir... Me gustaría ir... Hay un aeropuerto por aquí, ¿no? No sé muy bien dónde era. Mira que leche ahora a este mapa, ¿eh? Pero bueno, en principio vamos a ir para el norte. Cogemos la carretera y vamos a... Robka. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Después de lootear esto. Bueno, buena casa esta. Esta casa también es de cazadores. Comida preparada. Esto viene muy bien. Bate de béisbol. De las mejores armas cuerpo a cuerpo. Y beca. Que es un buen primer rifle. Pero lo normal es que te lo encuentres sin balas. Y te cueste mucho encontrar balas. Con lo cual suele valerte poco. Importante. Cuando tienes cosas que necesitas tener a mano. Menú. En ordenador, por supuesto, siempre es más fácil. Coges y lo bindeas en el 1, en el 2, en el 3. Aquí tienes que abrir el menú. Te pones sobre lo que quieras colocar. El E3. Y lo colocas donde quieras. Yo, por ejemplo, cuerpo a cuerpo siempre arriba. Y el primer rifle siempre ahí. Con lo cual el mapa me lo bindeo abajo. Esto lo suelo quitar de ahí. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar. Y la brújula. Uy. Y la... Pues lo dejamos así. Siempre hay que tenerlo más o menos. El norte es para allá entonces, ¿no? Vale. Vamos a ver en el coche a ver si hay algo. No hay nada. El maletero no es esto en este coche. Es esto. Como en un Lamborghini. Pues nada, vamos a mirar esta casa. Y la caseta detrás. Y nos vamos a ir de este pueblo. Me he oído un zombi... Como con actividad. Importantísimos los sonidos en este juego también. Muchas más veces delatan a los enemigos, los zombis, por sonido que de lo que tú los ves. Malísimo sitio para mirar el mapa, pero bueno. Vale. Pues es esta carretera la que hay que seguir. Con lo cual, el primer pueblo que hemos looteado así un poquito por encima, hemos sacado un buen arma. Una riñonera, mochila, alguna bala y comida como para tirar. Mi problema de estar hablando todo el rato... Es que no escucho. Me ha parecido escuchar un ruido de alguien andando. Y ya no sé si... Si sí o si no, la verdad. Ya está, vamos bien. Vale. Bueno, realmente... Puedo guardar el bate, ¿no? Por cierto, antes de nada, yo juego con los controles clásicos. Que creo que son los que no vienen por defecto a día a día en el juego. Entonces os voy a hablar de cómo juego yo. O sea, de los botones y demás. Cómo yo juego. Porque, por ejemplo, yo doy doble clic al L1 y hago zoom. Pero puede ser que vosotros lo que hagáis así es... Con el L3, supongo. O el L3 se corre. Pues con el R3 sería, ¿no? Entonces eso... Miradlo. Yo voy a hablar siempre de ello con los controles clásicos. Las granjas no suelo ni mirarlas. Porque es raro que haya nada. Otro consejo. Si no tenéis comida... Como para... Desperdiciar... Uh, hay alaga y ahora. No corráis. No sprintéis y decir, no, hagáis esto. Porque la vida y el agua bajan mucho más rápido. Vais a poder recorrer... Más distancia... Con las mismas calorías yendo sin correr. Dejad los sprints... Para cuando... Veáis enemigos o... O os hayan visto y os disparen. Entonces sprintad. Porque sprintando es muy difícil que lo den. Por experiencia propia. Os digo que es muy muy difícil dar el tiro a alguien que va sprintando. Vale, vamos allí. Con lo cual vamos a atajar, ¿vale? ¿Veis esa bola de ahí? Ese depósito de agua suele estar en ciudades. Con lo cual... Vamos a ir... Vamos a pasar por... Esa torre de... De guarda forestal. Porque puede haber... Mirad las reglas. Raidear... Los de sábado... O sea, de viernes a sábado. No construir en... Militares, policías, médicos... Ni... Zonas seguras. Que es altar tower. No glitching, no fireplace boosting. Eso no sé muy bien qué es. Yo no conozco eso. Pero además debe ser algo que si me pones varios fuegos, consigues un boost de algo que yo no sé cómo se hace. Y no lo voy a hacer porque te echan de aquí. Por si queréis saber el servidor, por cierto. Es... Vanilla Plus EU UK Weekend Only Riding 24-7 EU Autotrader Weekly Events. Joder, sigue pasando frío, mi muchacha, ¿eh? Los apaqueros, tío. Es que no los apaqueros no le dan. Es la ropa que menos abriga del planeta Tierra. Otro consejo. Otro consejo. Si vosotros estáis por aquí y os disparan, no os tumbéis pensando que nos ven porque estáis en arbustos. Mirad que aquí en esta zona... ¿Veis? Espaunea la hierba. Pero ahí... Ahí ya no hay nada. Con lo cual ahí, si os tumbáis ahí... Va a parecer que estáis en una moqueta. Sois el blanco más fácil de todo el mapa. Corred. Aunque se os escondéis en arbustos. ¿Veis? Es que aquí que hay 50 metros... Y ya no... Ya no renderiza la hierba, tío. Cuando me preguntan qué tal funciona el DZ en consolas... Pues bueno, estas son de las cositas. Ahí no renderiza hierba. Que es un problema. Ahora a ver si hay suerte. Me voy a encontrar un mapa, ya veréis. Quiero un cuchillo de caza, es lo que quiera. Uh, bueno. Chaqueta de caza. La ropa de caza es... Mi ropa favorita. Me gusta igual o más que la militar. Abriga más habitualmente. Tiene muchos slots también. Y es que se te ve menos. Esta está ya para tirar, tío. Uh, bueno. Si os encontráis ropa que os gusta... Y tenéis para arreglarla, arregladla. Yo siempre que puedo. Como se puede arreglar aparte con el kit de costura. Lo puedes arreglar también. Con la cinta americana. Una de esas. Siempre que puedo. La arreglo. La arregla de caza. Sobre todo en un punto tan... Tal al principio. Si encuentro esto. Esta la cuido como si fuera oro. Vaya. Para que no se rompa. Supongo que no me falta que lo diga. Pero... No deben ni dispararte. Ni dejes que... Esto es Gorka, si no me equivoco. Suena haber jaleo en Gorka, pero también hay comisaría. Y una fuente. No dejes que te den los zombies. Cada golpe de un zombie te rompe un poquito la ropa. Con lo cual... Estas no puedo abrirlas, nada. No puedo comer. Ahora mismo como si no tuviera comida sin cuchillo. Está más para allá. Puede ser, ¿eh? Que le esté yo... Columpeándome, sí, sí. Esa zona no suelo mirarla. Podéis mirarla... Si queréis... Buscar loot... Industrial. Algún arma contundente cuerpo a cuerpo. Ahí está la comisaría. Ahí es donde vamos. Un radiador para el coche. Bujías. Mierdas así. Pero si no... Yo directamente me lo ahorro. Las zonas industriales, a no ser que esté buscando para construir o para un coche... Me lo ahorro. Yo siempre digo lo mismo en este juego. Lo mejor... O por lo menos para mí lo más interesante... Es... No voy a ir directo a la comisaría, ¿eh? Voy a ir ahí y desde el bosque voy a bichar un poco y lo voy a ver si se nos acercamos. Ah, bueno. ¿Qué coño? Si acabamos de empezar. ¿Qué? ¿Qué decía? Lo ideal en este juego es ni pelearte por un coche que en los servidores Vanilla es un milagro encontrar un coche. Ni intentar hacer una base. Es bastante tedioso. Son muy fáciles de reidear. Y al final es que te pasas mucho tiempo andando. A no ser que sea un servidor en el que específicamente sea interesante hacer bases al pollo, no lo voy ni a coger. Eh, no... Yo no me hago base nunca, vaya. Me resulta más satisfactorio caminar. Es verdad que si tienes una base puedes dejar loot que a lo mejor te valga para la siguiente partida porque no puedas llevar encima. Bueno. Pero por eso también puedes hacer alguna cajita que enterres en algún lado o... Al final yo creo que es más improbable. Es más improbable que te pillen una caja enterrada en mitad del monte. Coño. Está cerrado. ¿Qué encierra esto, tío? Uh, qué bien me viene esto. ¿Por qué? Son clavos. ¿Qué hacemos con los clavos? Uh, uh, uh. Una de las mejores armas cuerpo a cuerpo. Coge los clavos, sacas los clavos de la caja y tienes clavos en la mano. Y esto lo combinas con el bate de béisbol y haces un bate con clavos. Que de verdad que si no lo han cambiado, matas de un golpe a los zombies en la cabeza. Con lo cual, como ya no es un bate, es un bate con clavos, se me ha quitado aquí. Lo vuelvo a poner. Ahí está. Muy interesante hacerse un bate con clavos. Ah, mira, aquí alguien se está haciendo una base. Hoy, si vemos una base, no podemos reidearla. Recordadlo, que no es fin de semana. Es parecido al fin de semana aquí en España. Porque mañana es festivo, pero no es fin de semana. Vamos a mirar la comisaría y luteamos un poquito el resto del pueblo. Ahí también hay un centro médico que a lo mejor podemos sacar algún... Algunas vendas y hacernos un análisis de sangre y estas cositas que os puedo enseñar también. Y explicar un poco para lo que sirve dentro de mi conocimiento. Esto que no es tampoco... No soy el running man. Estoy yendo muy tranquilo porque no he escuchado jaleo. No veo zombies, ni vivos ni muertos. Y porque no tengo nada o casi nada que perder ahora mismo. Si no, aquí hay que entrar con... Con cierto cuidado, vaya. Qué raro que no haya absolutamente nada, ¿no? No hay zombies tampoco. Con cargador. A ver, que lo ha hecho mal. Me ha metido en la funda antes de bindearla a ningún lado. A ver, Fernandito. Aquí. Aquí, fuera. Aquí, fuera. Y esto lo bindeo aquí. Ojo. Otro consejo que os voy a dar. Esta, la lleváis de esposa y la cojo. Cuando cojáis un arma, revisad que esté, aparte de con balas, cargada. Que no es lo mismo. Es decir, veis que pone ahí cero las balas y entre paréntesis once. Eso es que no está cargado. Yo ahora intento disparar y en principio lo voy a poder. Tenéis que, cuando la tengáis así, dais al triángulo, metéis la bala en la recámara y entonces sí, funciona. Eso os va a salvar más de una vida. Y no hay nada más. Vamos a subir a la azotea, aunque no me gusta porque te expones demasiado para mi gusto. Pero, con la creencia de que esto está más o menos tranquilo, vamos a aprovechar incluso a bichar un poquillo. Es muy extraño no ver zombies por aquí. No sé si es que en este servidor en concreto hay menos o qué pasa. Lo he dicho, voy a tomar esto como si fuerais absolutos novatos. Esto viene muy bien. Se puede hacer con vendas esto. No sé si es que alguien lo ha hecho y lo he dejado aquí porque he encontrado algo. Cargador de la Glock. A ver, ahora a centrarnos un momentito. Está en buen estado. Esta está en buen estado. Esta está regulinche, con lo cual. Sacamos la bala del... Sacamos el cargador. Doble clic al triángulo. Sacamos la bala del cargador. La dejamos en el suelo porque ya no la queremos. Y ahora. Esta. Para la recámara. Sacamos el cargador. Cogemos el cargador. Vaciamos este. Nos recomiendo tener más de dos cargadores por arma. El puesto y el de repuesto. Vale. Cargamos este. Y tenemos uno entero. La pistola me la pinto de ahí. Para cargar rápido. Si ahora no tengo cargador y yo mantengo pulsado el triángulo. Va a meter el cargador que tenga balas. Y este pues mantienes el triángulo pulsado y lo recargas también. Tenemos un cargador lleno. Y otro a medias. Con lo cual bien. Nos vamos. Sigo pensando que esto lo ha dejado alguien. Pero bueno. Importante los guantes. O en este caso los trabos. Estos en las manos. ¿Por qué? Porque si... En mi caso... Mira, alguien ha estado cultivando aquí. En mi caso no va a pasar porque no voy a matar al pollo. No tengo ni cuchillo para destriparlo. Pero si tú matas un animal. O despiezas a un humano. Te manchas las... Las manos de sangre. Nos la vamos a llevar, eh. Eh... Cuño. Y con bala, chiquillo. Un bussin. Uno de los mejores snipers del juego. Para muchos, el mejor. Que es básicamente en el car. Para los que vengáis. Del Call of Duty. Es el car. 98 creo que es, ¿no? Vamos a seguir haciendo este lado. Bueno. En el caso. Que con los guantes. No te infectas. Si comes con las manos llenas de sangre. Que es algo... No poco habitual. Sigue siendo más o menos urgente. Que encontremos un cuchillo, eh. En esta casa... Lleva la gente que sube a lutear, pero... Es muy raro. No sabéis pa qué armas esto, ¿verdad? Por eso digo que es importante que... Que os aprendáis los calibres. Eso es algo. También os digo. Se aprende... Se aprende jugando, eh. Tampoco... Tampoco tenéis que estudiar. Vaya. 안 gripe. Anda, mira. Aquí alguien está también sembrando. Puede haber jaleo en... En Gorka. Habitualmente hay jaleo en Gorka. Me extraño no haber visto, por ejemplo, ni un zombie Vamos a hacer esto y ahora subimos A seguir vendiendo el pueblo Es otra manera de lootear Saber dónde aparece el loot Y pulsar el select o el Tactile en play Para ver si hay algo Coño Zombie Vale como arma cuerpo a cuerpo Pero en realidad Abuelta mucho la odio, odio la sierra de mano Igual es que me huyen los zombies Porque se ha metido ahí en mitad del bosque Vale Pues miramos esta y tiramos para arriba Estas que son 308 win 308 win Que también vale Para principalmente Fusiles de Tirador Como la blaze O bueno, el blaze O Mirad el bat, eh A ver si no lo han nerfeado Hostia, vaya lag Cuidado, eh Con el lag Mucho lag ahora mismo Pero también el 308 win Las balas Sirven ahora para el El M14 Que es el arma nuevo También sirven para la LAR Para la escorpión Ni lo voy a coger La verdad Hostia, mi padre Una SKS Y con balas Fuera la barrita No Sin balas Y no tengo para ella Y la mira está Rebulinche Pero bueno Obviamente me la llevo No sé si esto lo ha dejado Lo ha dejado alguien o no La verdad En cualquier caso Esto parece Más que tranquilo Vamos a seguir Ahora sí Tenemos algo que perder Tenemos una MOSSIN Una SKS Una Glock Con dos cargadores ¿Y qué surge ahora? El conocido como Gear Fear Que es básicamente Miedo A perder Lo que llevas ¿Qué pasa con ese miedo? Es totalmente natural Pero es verdad que a veces Hay días incluso que no juegas Por miedo a que te maten Y perderlo Eso no puede ser Eso hay que Intentar perderlo poco a poco El otro día leí una frase Y me parece interesante Para este juego Que es que el loot Que te encuentras No es tuyo El loot Que te encuentras Solo es Tu turno De utilizarlo Y es verdad Que al final Vamos a ver Al final Pues si te matan Tío Ya Encontrarás Otro sitio Y otras cosas Que lootear No pasa nada Y aquí Suelo Cuando está un poco Más escondida La fuente Suelo beber Hasta que se me llena El estómago Pero tengo un poco De susto La verdad Sin saber muy bien Por qué Porque Ha quedado claro Que es un sitio Tranquilo Gorka Uy Pero vamos a Jaraque Vamos a Unas benditas Que me vienen bien Chiquita de paramédico Pues porque abriga Poco Pero tiene 42 espacios Poca broma Esto es Kit intravenoso Guantes Si no hubiéramos Encontrado estos Nos llevaríamos Los guantes Estos mismos El gallo Es pesadito No solo hay Loot Médico En los edificios Médicos También alrededor Este edificio Y este Seguramente También haya Cosas médicas Es habitual Veis un gorro Y demás Es raro La bengala Ni nos la llevábamos ¿No? Codeína Bueno Por si acaso Enfermamos Que en principio Teniendo Manzana Y agua En blanco No es normal Ponerse malo Sin liarla Tú Si coméis carne En mal estado O alguna historia Claro que le pones malo Pero También os digo Manda cojones Que haya encontrado Antes Una Mosin Y una SKS Que un cuchillo También os digo Esto es Así porque Estamos en un server Vanilla Plus Si no No encuentras una Mosin Así como así Menos en Gorka Que siempre está mirado Vale Pues esto está mirado Con lo cual ¿Dónde vamos a ir ahora? A ver si lo encuentro en el mapa Porque si De memoria Pero esa radio ¿What? Escucha un zombie Un poco alterado No, no Radio Zenit Creo que se llama Donde vamos a ir En cualquier caso Qué susto Dos muertos Uno Dos Ostión Ostión Este me jaleo En Gorka de zombies Así que nos vamos a ir Tranquilamente Porque igual Los zombies No son un problema Pero si hay Si empieza a haber zombies Porque hay más gente cerca La gente Sí Puede ser un problema Por ejemplo Aquí En una esplanada Intuyendo que puede haber Gente cerca Sí Sí Si sprinto un poco Un chaleco antipuñaladas Bueno Está en la mierda Pero Una puñalada Me quitará Vale Me llevo las botas Vale Permiso Esto si solo una Se puede abrir Como en media hora Más o menos Lo tengo comprobadísimo Pero cuántas veces No he abierto una Hostia Hay alguien allí Estaban abriendo el candado Estaban abriendo el candado Vamos a ver Un tiro del amos Envendado Y lo echas a dormir También te lo digo Sigo oyendo ese rollito Igual no era eso Sí Deberíamos ver la puerta Abrirse No tenemos la pistola Vendeada Allí no hay nave Me vuelves Paranoí con este puto juego Queremos ir allí Es que sí me parece Ver jaleo Tío Vamos a ir No puedo raidear Además Quiero decir Si los mata Abriendo la puerta No puedo entrar Es una forma De raidea Estoy viendo Que ahí no puedo ir Tampoco Debe ser Zona segura Vale Me lo llevo Esto es un stack ¿Qué es eso? Algo que se deja Alguien Porque no Pues no le cabe Todo encima Esto no dura mucho Con lo cual Debe llevar poco aquí Así que ante la duda Nos vamos a ir Hay que llegar A ese bosque De ahí delante Otra de las cosas Otra de las cosas Con las que sales ganando Los servidores Vanilla Plus No en todos Pero en este por ejemplo Veis la estamina Corriendo no baja A mí eso no me gusta Prefiero que baje Prefiero que haya estamina Pero ahora me viene De puta madre ¿Veis? A viajar Leo Vamos a intentar llegar A ese bosque Y a ver Si vemos algo Algo lo diréis ¿Eso no es un bosque Palurdo? Bueno De un grupo forestal Lo que coño sea Hostia que se ha habido Gente aquí En una barrita luminosa ¿Pero qué pasa aquí? Es pistola Eso sí va bien Eso sí va bien Me seguirá ¿Tú crees que se ve? Muy bien Muy bien con la puta Machila esta pción era Bueno Lo que nos vemos . Ya Están en la comisaría Lo normal es que ahora me pegan un disparo y no sepa ni de dónde No los veo en las casas Vale, he visto a uno Por ahí arriba Bajar Me han destrozado Con algo silenciado, tío Estoy muerto, nada que no salgo, vaya La pierna rota No sé desde dónde has ido Me he arrebatado porque piensa que estoy muerto En estos casos, coged lo que llevéis Que se os ha caído seguro Hay que intentar irse Viene Esta ha sido otra, te diría Es que la mochila esta es un canteo Vale Aparecemos de nuevo A ver dónde nos sueltan Lo dicho De primeras nos comemos todo Ni me las voy a llevar Estos sitios son buenos para guardar cajas Como os he dicho antes Típica cajita Con tres cosillas que te guardas Esos sitios son buenos Ah, mira A alguien ha dejado aquí Sus mierdas Eso y el slipazo por ahí también Y una cerveza Esto Con esto entras en calor ¿Será mi Mosin? Me pregunto No sé cómo estamos de lejos de allí Ahora lo miramos Bueno Las pastillas estas Por si estás mojada Además yo las suelo usar Para protegerme De ponerme malo Pues bueno Hemos muerto Ay Con lo cual No estamos especialmente cerca Por aquí yo sé que hay Un aeropuerto, tío Pero no lo encuentro Esto es el norte del todo Ah Aquí Hostia, está lejos Nada, nada Nada, nada Me gustaría Que llegáramos hoy A algún aeropuerto Pero sé Qué pasa, tío Qué brujería afectaba Esa valla Vamos a empezar otra vez A lootear De cero Joder Pues no sé qué arma llevaba El que me ha noqueado Pero me ha dado Tres tiros Y no me ha matado Eso quiere decir que Que tampoco Debe ser muy potente Pero la tenía silenciada Y todo Y por la cadencia Debe ser Un rifle Sería la No La SG Esta La que encuentras en comisarías Que tiene menos calibre Puede ser No voy a encontrar Nada Esto está más mirado Hasta luego ¿Va a subir señora? Por favor Venga, con uno nos hacemos Lo he dicho Siempre reculamos Este tiene una viserilla Que si no nos va bien Acostumbrados A morir En el de IZ Siempre es recién muerto Es un bajón O sea, yo ahora mismo Me iría A dormir Pero Yo sé que enseguida Cuando empiezas a encontrar cositas La ilusión vuelve Una buena nota cola ¿Cómo no va a volver la ilusión? Y nada Aquí Ha habido alguien Hace Hace poco O está todavía por aquí Susto Tú muertos Quinta reparación de cuero Para botas Y algunas mochilas Vívate con clavos Hay que no pensarlo Podríamos ir a work Y recuperar La mitad de las cosas La recuperaríamos Porque esa gente Iba más Y mejor preparada Que yo Con lo cual La mitad de las cosas Ni las quieren Pero es absurdo Porque voy a volver a morir Aunque lo consiga Estos spawns Tampoco han sido normales Ninguno de los dos Yo creo que son Propios de este server Que te dejan en otros sitios Es raro Salir tan Uh, que discretos Salir tan en el centro Suele salir en Costa a costa Vaya Joder Pues de esta De este pueblo Nos vamos sin nada Cinturón Importante Te puedes enganchar La pistolera Que teníamos antes Te puedes enganchar La cantimplora Estaba bien Otro cinturón Ah, no Bueno Una oz Que va a durar Cinco minutos Porque está medio rota ya Dos Compis A ver la oz Ah, bueno Nada reseñable Otra cerveza Otra cerveza No te puedes emborrachar En este juego Con lo cual Creo Te puedes tomar Todas las cervezas Que encuentres Del tirón Sin mucho problema Sin mucho problema Sin mucho problema Nada, pues nos vamos a tener que ir de aquí Con el poco loot Con el poco loot Que hemos encontrado ¿Dónde vamos a ir? El norte está para allá Con lo cual Para allá No vamos a ir Hostia Se va a cerrar el servidor Vale Pues Cinco minutitos Y Y volvemos No vamos a ir No vamos a ir Ya que estamos Si queréis Os Explico un poco El tema de los servidores Favoritos Bueno Esto No hay mucho que decir ¿No? Los oficiales Yo es que tengo Lo de Liboni activado Porque lo tengo Pero Podéis quitarlo Vale Entonces Estos Los Los oficiales Creo que no hay mucho que explicar Y de la comunidad Estos Desclamaciones Suelen ser Suelen ser Los más Loquitos Suelen ser PVP Vale Aunque no lo ponga Cuando tiene el ratón El teclado Es que Únicamente Son para gente Que juega con ratón y teclado Que no es poca Por lo que veo Mucho server español De ratón y teclado Uno Dos Ahí Buena comunidad Tres Este de hecho es privado ¿Veis que tiene un candadito a la izquierda? ¿Qué son los interesantes De los De los servidores de la comunidad? 100K Loot Para aprender Esto los uso Para cuando no Encontrabas un coche nunca De vez en cuando Lo pillo Porque se te olvida Conducir No es fácil Conducir en este puto juego Loot Cuando no quieres Pelarte por el loot Esto es Mucho tiroteo Todo lo que pone BR Que es Battle Royale Es mucho tiroteo Mucho Spawneo Parece un Call of Duty Y estos son Los que ponen RP Son de Roll Por ejemplo Tienen ahí su Discord Por si te quieres unir Lo que pasa es que Casi todos estos españoles Son Roleplay De teclado y ratón Chaval Es increíble Este es otro español Pero teclado y ratón Yo lo tengo ordenado Por número de jugadores Por eso si veis Que voy pasando páginas Y que va viendo menos Es que lo tengo ordenado así Hay muchísimo De teclado y ratón ¿No? ¿Y los oficiales? No hay tantos Y están medio vacíos Igual la gente Por eso se hace Los suyos propios Todavía no está El nuestro ¿No? Pero eso es luego Que hay muchos filtros Que puedes poner Yo tengo Europa Por ejemplo Ordenado por jugadores He quitado Libonia ahora Y teclado y ratón Lo podría quitar De hecho Y lo limitamos Un poquito más A ver si actualizan Y podemos entrar Este mola también ¿Veis? Este me gusta Just Survive 10 por loot We can raid Factions Trader Trader Airdrops Custom Militaria Un bunkers Mola también Este ¿Sabéis que me gusta? Cuanto más vanilla Mejor Salvo O sea yo de hecho Juego siempre en este Oficial Ahora en Limonia Hay bastante gente Simple Este era ¿No? O no era este Lo vemos Si entras Y ves que el loot que tienes No es el mismo Que el que tenías antes Te va para atrás Es que muchos se llaman igual Los Sí En este caso Sí Sí es Había que ir El norte Es para allá Con lo cual Para allá Joder Me gustaría Ir al norte Pero con Algo En los bolsillos A ver No siempre Los reseteos De los servers Implican Reseto del loot Olvidaos de que Ah bueno Me quedo aquí En zona militar Y cuando reseteé En esto Me lo encuentro Con todo Y en el loot No Esto no funciona así ¿Te he oído? ¿Dónde estás? Aquí Hola De golpe De hecho Lo normal es que no No aparezca nada El loot nuevo Si tú estás en una zona O sea Tu zona está Igual ¿Sabes cómo tú estás bien? Pero en primera persona Es un problema Porque mira Lo que te limita La visión O sea Está bien Para un PvP Que te encuentres A alguien Con un arma contundente Pues te va a tardar más En tumbar Pero Es que limita mucho La visión No me gusta Por eso El tema del casco El casco de moto El de motocross Por ejemplo Está guay Y los militares Ni te cuento Lo bien que están ¿Por dónde Sondrá aquí Chiquillo? 7,62,39 Creo que valen Para La famosa SKS Que hemos dejado Tirada por el suelo Antes Una tienda Ahí A lo mejor Pillamos algo Raro Será También Oye Qué mojón De pueblo No hay Nada Las putas botas No voy al arco Oye Pues Vamos a mirar La comisaría Hostias Se va a complicar Esto en un momento Hola Hostia Cuidado El del suelo Te dan Parecen inofensivos Y son Lo peor Porque es que Te dan Los cabrones Aquí no Pero ¿Puedo pasar Por debajo? No, no Pues se lo dejo Al siguiente Se me ha llenado Esto de Bicho Hostia Compensador De retroceso Es que ni lo quiero No sé HK5 Es un subfusil Que Dios sabe Cuando voy a ver Igual Empuñadura De polímero De ese subfusil O me lo dais aquí O no entiendo esto Oh No, no es Que pensabais Pero está bien Este subfusil Lo que pasa es que Ahora está sin balas Si me tiene que dar Un subfusil Que sea este Que usa Calibre 45 Y pues acoplarle Bastantes accesorios Vamos a la azotea Vamos a la azotea Hay demasiado zombie Me gustaría beber ahí Pero hay demasiado zombie Vamos a terminar De gastar la azotea ¿Entra alguno? Esto no se hace Esto está feo Pero Pero hacedlo Si podéis Coño, señora Oye, hombre Venga, señor Abajo Vale Vale Bueno Pues yo creo que podré volver ¿No? Hay dos aquí Que pesados Vale Un cuchillo Nueva, mal Otros dos, tío Esto es muy Dark Souls Que te vea uno Y que te siga uno Me han visto dos Me joden Me joden Seguro No Me ha hecho un puto corte Vale, bueno Estamos bien Este tenía un pate Y que me voy a comer ya Me como esto Me lleno la barriguita de agua Y fluimos Vale Me gusta hacer esto Me gusta mucho más jugar En primera persona Lo otro que da la sensación De que te rompa la inversión Del todo Si tenéis dudas Haced preguntas Que estoy aquí hablando solo Pero Yo encantado Siempre que Hacéis preguntas Intento resolverla Siempre Os digo lo mismo Dentro de mi experiencia He jugado mucho He jugado unas mil horas Algo menos Pero también He visto muchísimo Jugar a gente de IZ Entonces Pues también se aprende La verdad Vamos a subir esta calle Que hay varias casitas Bajas más La luteamos Y nos vamos Vamos a intentar encontrar Comida y bebida suficiente Como para llegar a zonas Militares A ver si podemos lutear algo allí ¿Veis? El símbolo de abajo a la izquierda Eso es que ya estamos llenos No debes comer más Tienes que parar Porque lo normal es que vomites Y es un problema Vomitar Solutear esto Unas balitas del 45 ACP juego Por favor ¿Cómo me vendrían Para Para mi subfusil Tengo dos balas Hay que dos tiros En la cabeza Son dos muertes Con ese arma Pero No es difícil Una Sporter Esta es Ciprión Me parece más disula Sobría que otra cosa Encima sin balas Ah mira 22 LR Para las Sporter Ya es algo Y unos cereales Que me voy a comer también Del tirón Pues bueno 8 balas De la Sporter Algo podemos hacer Dice a alguien Que antes no ha llegado Ni a disparar La Mosin Os lo recuerdo Coña El estómago Alambre de Espino Tengo espacio No tengo espacio Si no me lo llevaba Porque Por supuesto Con el bate También te puedes hacer El bate de Negan Mira como lo tengo Bate Y no tengo espacio Me voy a ahorrar El llevármelo Qué raro No hay armas Cuerpo a cuerpo En Las casetas Estas 9 espacios La caja de cereales Cóleba Creo que por aquí Se llegaba A un campamento De cazadores Al que vamos a ir ahora Vanidad plus Igual Quiere decir Que es vanila Pero no con más loot Sino con más estamina Que los días son Ah si si hay que más loot No lo voy a coger Pero esto Nos viene estupendo Que es para la Sporter Me ha parecido el ruido Pero voy a ser un pájaro Perfectamente Hay pájaros Que hacen ese ruido Igual si En este juego Si no No voy ni a ir A esa casa Vamos a subir Al campamento De De verano O de cazadores Joder Ese nos verá Pero bueno Nos zurramos con él Esto por ejemplo Lo de ir andando De frente Y mirar Hacia los lados Es muy útil También Y se hace Manteniendo pulsado El L1 Con los controles Tradicionales Estos que uso yo Vale Y cuando sueltas Sueltas Y vuelve la cabeza Hacia el frente 100 metros Y desde aquí Se irá a Orca Pero Tengo miedo Si tuviera algo más De loot Podría intentarlo Pero Ir para allá Ahora Cuanto más al norte Y más al oeste Mejor loot Te encuentras En Livonia Sin embargo No es así No sé muy bien Cómo va He jugado Súper poco En Livonia Debería Probarlo Aquí creo que hay Tres cabañas Solo Pero bueno Si no van a ir a plus Igual tenemos suerte ¿No? Encontramos Una blaze Y una cajita De 308 wing Si queréis Rifle De francotirador Loot de cazadores No os vayáis Aparte A zona militar Eso para fusiles De asalto Una buena mierda Bueno La mira me la llevo Porque es de la Mosin Y de la SK Es la misma Bastidas Potabilizadoras Que vienen Muy bien También Eso es Que podéis beber Agua De cualquier lado Pues nada De blaze Gorka Está en aquella dirección Os diría Más o menos Nosotros tenemos que ir Norte para allá Con lo cual Para allá Vamos a sprintar un poco Que nos haga esto Tan tedioso Me arrepentiré Nada Tengo comida Me falta bebida Ahora Típico pase Por el bosque Del D.I.Z Los paseos en el bosque Este juego Son la bomba Voy a guardar el arma Porque vas más rápido No tardas tanto en sacarla En caso de que haga falta Y es que vas más rápido Llevo una ropa de mierda Porque Ni abriga Ni tiene muchos slots 30 tiene la de esta Hostia No llevo mochila Compañero Es que no he encontrado Ni mochila Que tal está esta Pues rota también Todavía no tengo muy claro Cómo se reparan Leí el otro día Que con kit de reparación eléctrica Pero no le veo ningún sentido Cuidado con sprintar Cuesta abajo En este juego No es raro Que Levites un poco Te pegues un ostión Y ya cada vez Con una pierna rota La verdad Os digo que cuidado Y yo lo estoy haciendo Pero bueno Si me rompo una pierna Os puedo enseñar Cómo se repara Con todo Con todo ventajas Que ahora mismo Podría reparármela Porque hace falta Cuerda O muchas ventas Las ventas ya me las he dejado En algún sitio ¿Ves? Mi puta madre En alguna chaqueta Que me he cambiado O algo O los pantalones O algo Ya me he dejado Las Las vendas Una licra Ahora aquí Recién caídito Cómo me vendría Otro consejo Que se da mucho Si estáis perdidísimos En mitad de la nada Y veis No es nuestro caso Porque ahí vemos Un gran héroe Y veis unos cables eléctricos Seguidlos A un lado O a otro Lo que queráis Siempre llevan a A civilización Eso es Eso es ley Eso sirve para el D y Z Y eso sirve para la vida Si os perdéis En el monte Aunque es raro ver En el monte Unos Unos cables eléctricos Así Pero bueno Si os perdéis Esto Para los viejos del lugar Aquí Si os acordáis De la Serie que hicieron en Twitch IlloJuan y esta gente En 14 días Aquí Tenían la base IlloJuan y Andrés Esta era su base Siempre que me la cruzo Me acuerdo Norte para allá Puegos para allá Estas casetillas Miradlas Por coño 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 Me cabe Muy contopetado Pero me cabe Aquí puedo tirar Esto fuera La ballesta Es la hostia Es el arma Más silencio Al juego Puedes reciclar Los virotes Que no puedo Yo Ni tengo virotes Ni tengo donde meterlos Pero bueno De momento me la llevo Y matas De un tiro One shoteas Casi en cualquier caso Realmente Si puedo Hacerme virotes Pero me puedo Hacerlos malos Eso que vimos Es un ciervo Una cabra No No voy ni a matarla Porque Están aquí Porque para qué No puedo Despiezarlas Ahora mismo Con lo cual Es absurdo Que las mates Matar por matar Animales Y eso No se hace Esa es la lección Que os tenéis que llevar De hoy Si me cupiese Mataba las dos Vaya Pero Pero no me caben Y si llevara una cuerda Igual La La pegaba un tiro Pero Porque con su Con su piel Te haces Con su piel y una cuerda Te haces una mochila ¿No? Una buena mochila Además Qué pena No es fácil Encontrarse con animales También es de juego Y digo ciervos Si no Al algún lado Las cabras están ahí Yo llego ciervos También en algún lado Pero bueno Norte para allá Con lo cual Para allá Estas casitas Que os encontráis En mitad del bosque Solas Son interesantísimas ¿Por qué? Os preguntaréis Porque son casas De cazadores Y no es raro Encontrarse un Rifle O un accesorio O balas Estas son interesantes Estas que están Aquí Creo que es como esta Que está sola Y también Además Si te quieres Hacer una hoguera O algo Dentro de la chimenea Estas casas Son la hostia Vaya Estas aquí Más o menos Solo Sentirías que tener Muy mala suerte Para que hubiera Alguien aquí No me jodas Estus zombie Es verdad A ver Alguien aquí No, 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 ni de coña. ¿Me cabe? Es la pregunta. Pues depende. Si me como esto, voy más holgado. Con lo cual va adentro. Continuamos hacia el noroeste. Más oeste que nor. Ah, que tenemos Maba. Me olvido siempre. Lo llevo, ¿no? Sí. La garrita brillante nos la vamos a ahorrar porque creo que este servidor no va a tener ni noche siquiera, ¿eh? Vamos directos al aeropuerto Tocho. Siguimos recto. En un rato largo, pero vamos a intentarlo. A ver si llegamos y podemos lootear algo ahí. Cada vez que tengo 10 segundos sin pensar en nada, estas torres sí que llegan a ciudades gordas. Pienso en el trailer del GTA VI, ¿eh? Que me ha vuelto chalao. Se nos va a hacer la espera larga, larga. Hoy, de hecho, quería jugar al GTA Vice City. Es que el que tenía a mano es la versión de la remasterización esta que hicieron el año pasado. Que es para echarla de comer aparte. No sé si con las actualizaciones y tal le habrán arreglado algo, pero cuando la jugó que fue de salida... Era de vergüenza, ¿eh? Pero bueno... ¿Igual mañana? No. Es que claro, mañana... Es que es una semana rarísima. Mañana... No se trabaja, pero pasado sí. Pero al otro no, pero al siguiente sí. Eso es Borca. Ahí hemos muerto. Pues sabéis que vamos a mirar a ver si queda algo de lo nuestro. Aunque creo que con el... Resetear el server eso se pierde. Pero no perdemos nada. Si oímos un tiro, bueno, damos la vuelta allá, pero... Porque voy con una puta Sporter, ¿eh? Que es la típica escopeta que te dan en la feria para disparar a los paquetes de chicles. Eso se sigue haciendo o es muy de abuelo. Hostia, es que si lo piensas antes... Te llevabas los paquetes de chicles con perdigonazos, ¿eh? Si lo conseguías en la feria, mandas mojones. Yo solo he hecho allá. Quita el perdigón y comerte los chicles. No sé a qué zona voy a llegar. Yo creo que tengo que ir a ese... Grupo arpóreo de ahí. No parece que quede mucho jaleo aquí, ¿no? Tampoco crees que tengo muy claro dónde he muerto. Quiero decir, si estuviera mi calaver, lo encontraba. Pero como no está, o no debería estar... Uh, así, así. Quitándole los patojos. Creo que no voy a ser capaz... De encontrar dónde he supuestamente muerto. Pero diría que ha sido por aquí. Sí. Pues no, a ver, vamos. Lo viene a matar al pollo. O bueno, sí. ¿Por qué? Ah, no puedo comer ahora. Qué putada. Vale, así os enseño esto también. El tema de la sangre en las manos. Me llevo las plumas. No me puedo llevar más cosas. No me puedo llevar la carne, que no vale para nada la carne de pollo. Pero para hacerme virotes, tío. A ver si queda aquí carne... Hostia, pues ya está. Esto tiene que estar mi loot. Hay una base. Y eso es base también. Hemos quedado antes, ¿no? Pues voy a mirar, ¿eh? Pues ya está. Puto zombie, qué susto más dado, desgraciado. O sea, yo veía... Esa piedra, ¿no? Tenía que ser desde aquí. Igual han cogido mi mochila. Y se la han llevado. Han hecho un stack donde estaba la otra. Vamos a ver. No obstante, si encuentro esa mochila, nos viene bien, ¿eh? ¿Dónde era, tío? Era aquí, ¿no? Pues bueno. Claro, ahora han llorado... Mi mochila con todo. Y la habrán metido en la base, o... Vamos a ir allí. A ver la zona segura, cómo es. Y luego desde ahí ya seguimos. Los servidores vanila sin plus, vanila normal. Los que no son de la comunidad. Los que son de la comunidad es muy normal. Que es Radio Zenith, ¿qué es eso? Sea... Sea como zona segura, de traders y demás. Pero... Pero en los mapas de los servidores oficiales... Eso es una zona que tiene algo de luz militar. Y se ve desde Huerca, se ve... Es el siguiente punto habitual de mi ruta. Hay un trecho, ¿eh? Pero... Necesito agua para lavarme las manos. Uh, le hagan montado, chiquillo. Vaya castilla. Eso es todo modeado. Eso es todo modeado. Esperamos, porque ahí me acerco solo por curiosidad, para ver lo que han hecho. Igual me cuesta la vida acercarme ahí, porque hay mucho jaleo. No sé muy bien qué es. Yo supongo que dentro no puedes entrar. Que hasta ahora, un día entre semana, los españoles estamos jugando. Pero el resto de Europa está en la cama, tío. Con lo cual, los administradores de esto... No deberían estar aquí. Pues no hay ni una muralla en los servidores Vanilla. Para que os hagáis una idea, todo esto lo han puesto aquí. Y no queda ni tan mal, ¿eh? Es que ni despinta. En estas mesas a veces encontráis cosas de caza. Luego la balita, tal. Lo normal es una brújula, pero... Aquí también sirve. Está muy bien para orientarse. Dice, ¿dónde estás? Un puto sombrero, bueno. ¿Y aquí entonces puedo entrar, o qué es? ¿Me van a matar? Esto está todo cerrado. Carne humana. ¿No? Sí. Oh. Quiero entender que esto se puede lootear, ¿no? Qué susto, la Virgen. O sea, yo si veo a alguien aquí voy a disparar. Y si me echan, me han echado. Para agarrarme las manos. Uy, este sonido es nuevo también. Y voy a ver. Pues mola esto. Por ahí abajo hay más luz militar. Pero vamos a mirar antes esto todo bien. Igual solo es zona como de NPCs esto y no hay luz, ¿no? Han puesto las casetas para hacer los trades y ya está. Porque es raro. Que no haya absolutamente nada aquí, ¿no? No hay nada. Bueno, aquí viven, entre comillas, entre muchas, con muchísimas comillas, los NPCs. O sea, los NPCs. Los admins. Que rolean y demás. O es que está looteado hace cinco minutos esto por alguien. Es que no hay nada en ningún sitio, ¿eh? No te dejan subir. Han puesto contenedores ahí para que no puedas subir a las escaleras de la torre. Pues bueno, unas balas. Hámonos para abajo. Que para allá hay más... Hay otra zona con un poquito de loot. Y nos vamos de aquí, ¿no? Nada, nada, en las casas que han puesto ellos no hay loot. He encontrado loot solo en lo que está por defecto, por el... Aquí entiendo que tampoco nada, ni de coña. Vale. Estos coches, para que os hagáis una idea, ni me sonaba antes. O sea, aquí no están, ¿no? Es esta furgoneta la primera vez que la veo, ese modelo. Y esto juraría también, ¿eh? Me parece bien que pongan edificios modeados, pero si tienen algo de interés, ¿no? Más allá de lo estético. Que sea algo de loot. Y este surtidor de gasolina, yo juraría que no está aquí, habitualmente. Yo que sé, ya dudo hasta de mi padre, tío. Que Dios lo tenga en su gloria. Oye, tío, no hay nada en esta zona. Pudorio lo voy a encontrar. Bueno, ahora se me cabe Con la tontería de De la mochila, eh Con la tontería Puto clave una mochila En este juego No tengo 308 win, ¿verdad? Vale Pues como quien tiene una tía en cuenca Fabricar trapos Este sonido también es nuevo A ver Tres trapos Es poco, pero Para las vendas de las manos Nos da Y así nos ahorramos el problema de la sangre Pum, pum, pum Puesto Y Amordazarme a mí Fabricar brazalete Parche improvisado Nada Pues como no tengo vendas Mantengo esto Desinfecto Y me hago un trapito desinfectado Por si yo que sé Ahí ya se ha habido una explosión gorda Por allí Pero era de Algo de gas que ha caído Botas de trabajo Llevo las de jungla Que me gustan más Y aquí nada Lo último interesante que queda aquí es eso Que puede haber armas aquí No es mal sitio Y no hay Uh, kit de reparación de armas Bueno Y es todo lo que hay, ¿no? Pues Brújula en mano Seguimos para allá Ahora sí que no debería esprintar Porque no tengo Vamos a tomarnos la pipsicola La gente que estaba en Gorka Supongo que Se habrán metido en su base Y se habrán desconectado ya A una hora prudencial, ¿no? Porque no se ha oído Ni un poquito de jaleo Castillo Vamos a verlo A ver si hay algún rifle También es No es raro Encontrarse un rifle En En los castillos Un CR o Blaze, no Pero CR No es tampoco especialmente raro Sabana ahora Buah Como entraba, ¿eh? Estoy por tirar la ballesta, tío Ocupa demasiado Me pone muy nervioso la ballesta De lo que ocupa Es que fíjate Creo que yendo recto No nos perdemos Llegamos al castillo directamente También es un sitio Habitual De hacer bases Con lo cual No me extrañaría Ya estamos aquí Si es que sprintando Llegas En un periquete Y vemos que no nos baja nada Con lo cual Creo que ni afecta En este servidor El sprint Ahora, precaución Vamos a ver zombies En los castillos Uchido de caza Me flipa El Uchido de caza De hecho voy a usar la OZ Por última vez Para Si encuentro Un arbusto pequeñito Para pillar palos Para hacerme virotes Que con esto Se estropea Ah, si la OZ Está destruida ya Nada Pues luego No me vale para nada Otra puta ballesta Y un chaleco de caza Porque suele costar Encontrar una ballesta Y me he encontrado dos Deja de botar Que la ballesta Ya os digo Que como encuentran un rifle Le dan por el culo Pero Una riñonera Ah, me sustituí el cinturón Vale, lo acepto Pico, buena arma Cuerpo, cuerpo Y lo dicho Si tuviera media hora Y no fuera fin de semana Intentaba raidear esto Pero es fin de semana Y según Las normas Del server No lo debo Con lo cual Eso aquí No, esto aquí Eso sí hay Por ejemplo Y esta Aquí ¿Dónde estamos? Vamos Vamos bien Llegamos al aeropuerto Sí, pues ya afecta La estamina O sea El correr Como bajan las calorías Vamos a dejar De sprintar un poco Pues lo de raidear una base Con el código Es medianamente fácil Es tedioso Es un cuñazo De la hostia Pero Yo os digo Que En media hora Si tienes suerte Y en una hora Si tienes mala suerte Lo tienes hecho Si no Lo típico Con granadas O balas Pero son 5 o 6 granadas Y muchos caradores De balas De eso No suelo tener Y paciencia Tengo mucha Con lo cual Habitualmente Tiendo a A hacer un De de o eche Intentar Desencriptarlo Es más cómodo Tengo que ir con cuidado Porque en las bases militares Es raro que Encontrar comida Por lo menos En los servidores Normales Normales Me refiero Oficiales ¿Qué pasa? Bueno, nos podemos hasta lutear eso. Nada, vamos a tirar directo hacia el aeropuerto. Sí. Entramos por el sur, que es un buen sitio para entrar. A ver si no está gaseada en ninguna parte. Con el cuchillo de caza voy tranquilo. Para matar zombies, la verdad. Puedes hacernos algún virote incluso. Mira, os enseño a hacer virotes. Hacen falta. Palos. Palo corto. Fabricar virote. Es afilar un palo corto. Eso es el virote de mierda. Vale. No lo llaman de mierda, pero es de mierda. Y esto con unas plumas. Virote improvisado. Pero el bueno. O virote. ¿Cómo lo llaman? Virote improvisado, pero el bueno. Creo que se pueden almacenar de cuatro en cuatro. Así que hacemos cuatro virotes y lo damos por bueno. Si tenéis tres palos cortes en la mano y mantenéis pulsados R2, los afila del tirón. Y ahora esto, lo mismo. Si mantenéis, añadimos plumas, creo que hacen los tres virotes del tirón. ¿Veis? Uno. Dos. Si lo hacéis sin soltar, te lo hace el tirón. Mucho más cómodo. Tres. Y esto, junto con esto, hacemos el stack. Boom. La gallesta me la pongo aquí. ¿Puedo ponerle la mira de la Longhorn, por ejemplo? Igual sí, ¿no? Esto hacerlo aquí en mitad de la nada es un poco... No. No. Pues se la ponemos a la Longhorn. Os digo que la ballesta es la bomba, eh. Mi problema con ella es que abulta muchísimo. Para allá, ¿no? En realidad. Sí, sí. Vaya cara de tonto tiene el pobrecito mío. Ah, no, pues no hay poquísima gente, eh. A estas horas, lo malo de jugar a estas horas es que en servidores europeos estamos cuatro degenerados aquí. Sí. No suele quedar mucha gente. Pero, a ver. Cuidado. Llevo dos horas de directo, Virgen Santa. Pero bueno, ahora está el server como a la mitad. Lo que pasa es que muchos deben estar en sus bases, pillando recursos y mierdas. Deberíamos empezar a ver el aeropuerto. No sé. Debe estar ahí en una esplanadita hacia abajo, ¿no? Vamos a intentar armarnos en el aeropuerto y si no, si morimos, pues se acaba ahí el streaming y tampoco pasa nada. Mi idea era esa. Sobre todo, intentar deciros cómo empiezo yo las partidas al DayZ. Que ayuda mucho el saber cómo las empieza la gente. Que a veces si no estás ultra perdido. Bueno, pues arriba de esta colina estamos. Ese pueblo no vamos ni a mirarlo. Deberíamos por el tema comida, pero no vamos ni a mirarlo. No es topográfico este mapa, ¿no? No. Más o menos tiene alguna línea. Es que en la aplicación de iSurvive, si te pone, sabes si está más arriba o más abajo. Está subiendo esa loma vaya. En el principio del aeropuerto. Ese pueblo también es interesante porque también suele haber bases al estar cerca del aeropuerto. Es un sitio típico de bases también. El mapa es la hostia. Vale. Yo esto lo suelo hacer, si no, con el iPad y la aplicación. Pero tenerlo aquí todo es la bomba vaya. Vale. 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 Por supuesto. Las zonas más interesantes de lootear. Una vez tienes comida y agua, que no es nuestro caso, pero bueno. Venimos aquí a morir prácticamente. Son las militares. El loot militar es el mejor del juego. Ahora venimos aquí con una sporter y una ballesta, ¿eh? Vale, vemos gas, con lo cual en la parte del sur no vamos a poder hacérnosla. ese gas es malo ese gas lo puedes atravesar si tienes traje NBQ completo si no lo que consigues metiéndote aquí es morir vamos a intentar rodearlo y ver hasta donde llega ¿qué hace este gas? joder, qué pena tío te provoca cortes, hemorragias es radioactivo o tóxico y entonces te va produciendo lo diré, cortes que tú te puedes curar pero al final acabas contrayendo enfermedades y demás con lo cual hay que evitarlo a toda costa pero ya estamos en buena zona suelo entrar por el norte con lo cual no crees que conozco mucho esta parte vale vamos a hacernos esto y tiramos por allá me parece lo más interesante recordemos que voy con la puta Sporter está cerrado esto qué guay chaleco de acampada perfecto dejo el de caza chaqueta de patrulla perfecto camisa táctica no es mala pero no me hace falta teniendo la chaqueta de patrulla chaleco de caza vale o sea prefiero este porque puedo llevar granadas básicamente y no es raro que vayamos a encontrar alguna ¿qué pasa por llevar las granadas en el pecho? pues que si te dan tienes la mala muerte que uno de los disparos que te pegan da en la granada pues revientas y estás insta muerto oh dios el mejor chaleco del juego pantalones no es charqueta pues de momento ha merecido la pena otra observación que os voy a hacer visto por ahí un zombie ese no es el peligro hay un zombie con una gorra como de capitán o de alto rango del ejército que como grite estás jodido porque te vienen todos los zombies de la zona con lo cual en zonas militares lo ideal es antes de echar un ojillo rápido y ver si hay si está ese zombie si está ese zombie matadlo a ver si lo vemos y os digo cuál es esa mira sirve para acas y además que no sé si tengo mucha esperanza de pillarlo pero bueno por si acaso si no está looteado si tengo esperanza de pillar aquí cositas la verdad eso está abierto lo bueno de los virotes también que se pueden coger no me interesa ir a por ese virote un mochilote y una sudadera aquí de repente por la puta cara no sé qué tal funciona la ballesta a través del cristal la verdad supongo que entre mal y regular es que ellos te ven los hijos de puta me hacen tontos estos zombies pero no son para nada son de los zombies más hijos de puta que te puedes echar a la cara oh dios vaya la a dormir dame el virote lo más de los virotes es que cada vez que los recoges se te queda una unidad suelta tienes que estar haciendo el el stack cada puta vez y ya voy a poner otro en la ballesta si tengo que ir a por ese virote y primero es cojo las balas aunque ahora mismo no me hagan falta porque no tengo el arma que necesito hay que coger las balas tío entra entra por favor mucho de caza para esto es increíble nada por aquí hostia nada por aquí oh my god pavel hay que ha habido jaleo y una cinta para gafas de visión nocturna que se lo puedo encontrar en elicrases coño y una K sin cargador a K mala pero bueno mientras me siga cabiendo me la llevo esta parte está mirada que vamos a hacer esta que está tocada la vamos a limpiar con este ya que no me lo voy a llevar por lo menos lo utilizamos y ahí hay balitas para la K prácticamente esto está la Sportster está perfect esta está perfect esta está dañada con lo cual equipas círculo y reparas y nos quedaría un uso que no sea que dárselo la verdad esto sirve para acá a las 39 ya ves tener las cajas de munición abiertas mucho más fácil que no que no la líes esto es para la Mosin por favor no si hubo la Sportster en el regazo es la única que tengo con munición como para poder dar un susto pero este chaleco lleva pistolera que me vale para la Longhorn la Longhorn que sigo sin poder ah sí he cogido 308 win esto es un suicidio en condiciones normales pero bueno tengo esta mina pues lo hago también debería correr en zigzags y demás son los típicos consejos que se dan y no haces yo por lo menos nunca corro en zigzag parece que no hay gas en el resto del aeropuerto con lo cual vamos a poder lootear bastantes partes esto es looteable esto no sé si aquí hay algo la verdad vamos a echar un vistazo rápido si en uno de ellos no encuentro nada no miro el resto allí parece que hay cositas parece hospital esto esto no lo venía a mirar eso sí hola jorge buenas y vienes de youtube ah que guay que ten paciencia es el consejo que veis siempre en este juego es muy duro al principio pero ten paciencia bueno al principio vas a morir mucho vas a perder continuamente tu luz pero una vez empiezas a pillarle el punto una pues me la llevo de hecho si lo que pasa es que el problema de eso es que jugando todo en bolivia y yo en europa va a haber un lag de la leche el cargador no me la llevo porque no tengo ni bala pero cr75 ahora hago una cosa dejo la lock y me llevo la cr mejor cr que lock ¿no? eso lo diría y es gk5 sin vale pero esto me lo puedo equipar por ahí a veces no me la llevo vale promete esta parte voy a meterme aquí voy a recargar bien la la pistola esperamos no tardenis que aquí son las la una y media de la mañana pues que ya que he llegado aquí no poder misil lootear en el aeropuerto esto lo dejo no lo quiero para nada si y que lo haces en en twitch o en youtube en twitch supongo ¿no? voy a ir con esta eh para corto no teniendo escopeta ni la que tengo es sin sin cargador uy bolsas que de rir que he dicho que he dicho hostia que mierda no hay nada que más se lutea aquí eso no esto sí y había otra parte ¿no? ahora salimos bien y lo vemos no estoy en disparos con lo cual vale no es malo una granadita para el pecho eso es un kit de reparación de armas que vamos a usar ahora con alguna que con la SGK5 creo que hacía falta ah no si he reparado todo ¿no? antes pero yo hostia que mierda yo pensé que salía de aquí armado hasta los dientes ahora vamos a dar barra con ese chiquitillo oye qué broma es esta joder estoy en en una zona en la que tendría que encontrar luz cada habitación y no hay nada una mochila de senderismo no me digas una señora en mitad en una zona militar del aeropuerto no es un zombie militar ¿dónde estoy? con lo que cuesta llegar aquí y llevas explosión espero que no sea en la zona norte del aeropuerto y no pueda lootearlo ahora no me jodas oye compadre no hay nada si hay zonas que son que están demasiado vacías vale pues vamos a mirarnos eso y eso habría que mirarlo también ah y este lo hemos mirado si si no de ahí venimos me da susto no escuchar jaleo porque el primer disparo puede ir para ti directamente vamos a mirar a ver ese a ver si hubiera algo una rueda no gracias nada nada aquí hay otro vamos a mirar también no me gusta nada estar aquí estoy muy exhausto pero vamos a confiar en que esto está tranquilo nada nada ese es el cabrón que si grita te llama a todo cristo me he quedado enganchado en la puerta juego pulidito me he hecho un corte tú te crees que me quedo una venda madre mía dale dale un día un día que coincidamos podemos jugar gracias por pasarte y vas viniendo de youtube se agradece un montón yo me he quedado aquí me quedan nada poquito me luteo en el aeropuerto y me voy también ahora me tengo que quedar claro 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 que sí cuídate cuídate Jorge gracias por pasarte lo dicho vale un buen un buen bueno acá hemos encontrado estos son para la mosín sé que no me valen para la acá pero estoy abriendo lo que tengo ahora que tengo aquí un minutito tranquilo vamos a coger el cargador de la acá que coño usas que no te puedo llenar vale pues lo que tenemos es lo que hay 11 balas qué putada no tengo cajas abiertas o sea cerradas de balas ni hostias no no vale bueno no pasa nada pues gracias eso mola que pasemos de youtube a twitch me gusta que llegue la gente te seguiré te buscaré te buscaré en plan bien no te asustes esto es hospital ah no es como si es como hospital no voy ni a mirarlo la verdad voy a ir por aquí por esta loma que me parece medianamente tranquila joder joder lo que hay ahí eso ni me lo luteo pasando parece muy industrial esa caseta sí no me hagas cortes no me hagas cortes por tu tatis estas balas estas balas de que son lo luteo hostia como está esto tío pero que quedada es esta la entrada la entrada está aquí voy a hacer truco para pasar estos huecos rápido os pegáis mantenéis pulsado el círculo y lo atravesáis los juegos pulidos tienen esas cositas pantalones de patrulla vale pues ya estamos equipados buen casco para aguantar un headshot y estaríamos vale seguimos para allá la idea es llegar a esa zona a la zona sur del todo por esta parte un poquito más abajo ahora ven unos barracones interesantes esto en un servidor vanilla normal no lo haces ni borracho hemos comido súper poco hemos comido súper poco pero bueno hay que aprovecharse de estas cositas ahí no hay luz ¿no? ni lo mira vamos a intentar lootear el avión este con la actualización nueva de hecho eso hay que mirarlo con la actualización nueva de hecho pusieron estos caminos de bomberos que no sé qué tipo de loote ahora aquí voy a echar un vistazo igual hay alguien en la torre y me follan pero vamos a creer que no estos guantes están bien balas para esta ¿no? si 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 hay pocas cosas más satisfactorias en este juego que recargar voy a arreglar el cargador con el kit de reparación de armas porque me preocupa que esté amarillo sigo con las porter sigo con las porter vale los pantalones de forma tienen más capacidad o menos chiquita de patrulla sale con antibalas 30 ni me cambio papel que veo gente gentuza diría yo vale hay que irse hostia no puedo ir por peor zona ahora mismo a veces desde el aeropuerto en esa dirección se ve humito eso es un alicrash que es muy interesante lootear es casi más interesante lootear los alicrases que en las zonas militares esto suele estar cuajado de zombies la verdad no hay ni uno creía que era un zombie muerto eso digo pues estamos en problemas un telémetro si me lo llevo mira hay zombies por aquí cuajado pues cuajado que me interesa lootear vamos a intentar ser selectivos un contenedor me lo paso por el forro que le den un zombie aquí por qué qué hace un zombie aquí qué bien lo he hecho no me hagas cortes no me hagas cortes aquí hay loot ¿estabas protegiendo esto? está igual de dañada ¿no? sí me gusta más esta aunque no vaya a juego vamos a superar eso bueno hay grandes cosas tampoco aquí de ahí vengo no te interese esta sí esta barraconsi y esa zona es la que queda por mirar máscara de gas esto es de la nova ¿no? sí seguro yo no vaya a ser bayoneta puesta voy a zombiar aquí a la vuelta buena esa buena esa no me puede dar vamos a jugar segundo puta madre esa parte es muy puta pero muy puta porque suele estar llenísima de zombies y raro es que salga de ahí indemne pero bueno ya os digo que es lo último que vamos a hacer hoy llevamos dos horas y pico pero vamos a intentar hacer eso de la manera más limpia posible venga tuviera más más tiempo digamos a alguna zona buena 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 de acampada que está al oeste pero hoy eso no va a ser imposible vale digo porque no hay zombies vale sí sí como no cuajado de zombies 9 milímetros me la llevo para la CR tened siempre claro las armas que lleváis es importantísimo sobre todo eso para momentos en los que tienes que ir rápido saber lo que tienes y lo que no tienes que coger coño otra acá virgen santa pues ese cargador me lo llevo de hecho cuál es mejor 74 no este usa 39 ojo esto no me vale no pues esto lo dejo o sea distintas balas estas acá con lo cual lo dejamos despacito el problema de ir despacito es que te vea alguien y que le sea muy fácil pegarte un tiro porque vas en cuclillas pero es que como se te junten zombies aquí tienes un problema esa animación es nueva o es porque es el cuchillo de caza si podéis ir limpiando de zombies tranquilamente es lo ideal pero estas zonas que hay que hacerlas más o menos deprisa porque suelen estar suelen ser visitadas digamos pues que tampoco puedes recrear de mucho me valen porque son para el AK que llevo con lo cual fantástico ese me ha visto vale para eso está la bayoneta de la AK eso se hace por cierto apuntando y dando al cuadrado si no tienes bayoneta los estuneas que también viene bien pero si tienes bayoneta le pegas una puñala en el pecho pues creéis que estamos encontrando un material de la hostia aquí es mejor esta mira hostia ya ves como te lo cuento bueno mejor más alcance tampoco si es mejor que depende de lo que te guste chile combate me lo meto ahí mira baraca para la CR hacer un poco esta parte y ahora tiramos para atrás otra vez M16 que malas iba esto 45 me voy a quedar con el AK tío luego vacío luego vacío luego vacío el cargador que son 6 balitas más oye voy a quedar con el AK por la mira que llevo si no le dan por el culo el M16 me gusta mucho se me ha visto se me ha visto yo estoy tardando mucho en lootear todo esto eso ni me lo llevo ahora mismo aquí ya ha estado no vamos a ver dos putos M16 juntos ¿no? vaya pues sí esta juraría que la he hecho también ya no sí aquí he dejado he cogido mis botas las que llevo ahora entonces me queda hacerlo de allí para esta cuidado que tengo tres cajas para la AK yo creo que este ya lo ha hecho ¿no? sí pues hay que irse compañeros me la llevo porque es buen arma la bayoneta pues nos vamos bastante equipaditos después de tres horas de juego casi bueno hemos muerto también es verdad joder hemos dejado una Mosin se me duele ahora la cambiaba por la bayoneta con los ojos cerrados vale pues nada vamos a buscar algún sitio donde desconectarnos vamos a ir tirando hacia el oeste que es para allá y en la siguiente porque a ver realmente me puedo desconectar aquí ¿no? bueno esperate que aquí arriba todavía hay aeropuerto que mirar ¿eh? no es por allí ¿no? creo que es por allí esta parte la verdad es que me la conozco menos sé que es la parte más alta hay más zona militar allí donde es antena efectivamente de hecho está el búnker de Chernarus el dúo que es una mierda como un coco pero bueno pero bueno lo vemos ya que estamos aquí lo podemos ver una SKS pues yo que sé sale con ni de coña que cambio lo que llevo un cristal de ese edificio ahí así que vemos el búnker y nos desconectamos ahí mismo ¿no? ese es el hijo de puta que si grita te la lía el de la boina esa pues el búnker está aquí este edificio en condiciones normales solo tiene este piso y este otro acá Virgen Santa con carradores esta mochila es pequeñita no me viene nada bien cambiarla pero este edificio veréis que tiene otra bajada que es lo que da al al famoso búnker famoso digo yo famoso igual no es ni famosa pero lo metieron como en la actualización ¿veis? parece que hay aquí y tal y lo que hay es esto por lo menos si es el búnker que creo que es es esto lo que lo que hay tienda grande ¿alguien ha intentado? no, no se puede hacer nada aquí ¿no? para el M4 dime tú cuando voy a pillar el M4 los M4 se pillan en zona de gas así que nada esto es el el búnker miramos este que estamos antes de que anochezca es una muy buena zona ahora lo que os he dicho y una lata de bacon aquí no encuentras comida ni con suerte lo bueno es que en este servidor pues apenas consumes energía por lo que veo es para preocuparte más de lootear que de cualquier otra cosa otra acá otro kit si me cabe me lo llevo vaya empezar a usar con con cargadores que también viene bien una sudadera aquí cuidado la cuerda hay que llevársela una batería una mascarilla un cable un poco random no me salude joder y ahora no cierra ¿sabes? me gusta más este casco me hubiera gustado encontrar una latita de bacon me voy a dar esto básicamente porque se le puede enganchar al M14 por si acaso tenemos la suerte de de encontrarlo virgen santa esa ya no me la llevo la he liado la he liado la he liado soy retrasado me han hecho un puto corte que era lo justo lo que no me podía pasar no tengo vendas tío ¿te me mueres? ¿te me mueres? a ver ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿cómo me estoy complicando la existencia? oye por favor a ver necesito algo de ropa hostia hostia ya ves a esto sí que lo cambio esto sí que lo cambio a la ur me gusta demasiado tío me estoy sangrando pero me la pela mismo calibre me quedo con la ur vaya ¿me desmayo? me desmayo me desmayo vale 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 pues eso está y ahora lo que tengo que hacer es me desmayo vaciar este tengo muchas balas ¿eh? hostia me desmayo no se me cierra el corte ahora ahora con el cargador me quedo no lo tiro aquí ni de coña vaya me desangro necesito que aquí haya algo de ropa necesito que aquí haya algo de ropa no se me desmayo hostia esto lo han dejado aquí piedra y puño americano el asfal no me lo puedo llevar sin cargador si no tiene cargador no me vale para nada la puta prende de ropa no hay nada de verdad no hay nada no hay Ay, no. Buena. Por favor. Algo de ropa, tío. Algo de ropa. Una puta mochila. Puta madre, tío. Qué tontería, ¿eh? Por haberme dejado las vendas... ¿Os acordáis, verdad? Me he dejado las vendas en otra chaqueta. Parecía toda una broma. Y al final me estoy... Me voy a desmayar. No puedo más. Y luego... Abre en blanco y negro un rato largo, ¿eh? Manda cojones. Estas cosas me molestan, tío. Pero son muy de Izeta. Despistarte un momento... Y que se te complique la partida. Es algo que es típico del DayZ. Uno, dos...